Ahí les van estos versos para mi padre querido Siempre fue un gran ejemplo, un padre muy cariñoso Jamás lo he de olvidar, fue un padre muy ejemplar Recuerdo que me decían, hijo te amo con el alma Yo te doy estos consejos, quiero que llegues a viejo Sabes muy bien que no siempre, yo voy a estar a tu lado La tristeza invade mi alma, luego empiezo a llorar Mi padre al cielo se fue y ya jamás volverá Mi padre al cielo se fue y ya jamás volverá